La semana que está por terminar nos trae dos noticias muy importantes para la literatura, dos grandes damas, la gran dama blanca y la dama roja. Pues precisamente comenzamos con la noticia mala, murió el domingo Doris Lessing, la gran dama blanca, ella recibió el Nobel de Literatura en el 2007, tenía 88 años de edad y murió a los 94 este domingo 17. Lesing escribió muchísimas obras, destacan, destacó la primera fue Canta la Hierba en 1950 y la más reciente fue en el 2003, Las Abuelas. Doris nació en Persia, lo que actualmente es Irán, hija de padres pobres, emigró a Rodesia, hoy Zimbabue, y ahí desempeñó trabajos como sirvienta, como telefonista, cuidadora de niños y muy joven ingresó al Partido Comunista, de tal manera que su formación en la literatura fue sumamente escasa, por eso el gran mérito que tiene esta extraordinaria mujer. En 1939 tenía apenas 20 años de edad, se casa por primera vez, tiene dos hijos, John y Jan, y se divorcia pronto, en 1944 se vuelve a casar con Godfrey Lessing, de quien tomó el apellido para firmar todos sus escritos. Su obra es múltiple, tiene diferentes géneros, pero lo que domina principalmente es su gran compromiso con el sufrimiento de los negros de Sudáfrica. Ella vivió en carne propia y de cerca el apartheid, de tal manera que cuando recibe el premio Nobel, pues se hace por toda esa trayectoria, pero destaca fundamentalmente el trabajo con África. Hubo voces disidentes que dijeron que su obra literaria era muy menor, que ni era ficción, ni era nada, pero hubo otras que aprobaron totalmente, entre ellas la de Christopher Hicks, uno de los críticos más importantes, señaló de Estados Unidos, uno queda estupefacto al ver que al menos por una vez el Comité Nobel ha hecho realmente algo honorable y meritorio. La noticia buena, pues es para la dama roja, como fue bautizada en España, Elena Poniatowska recibe el premio Cervantes, que será entregado el próximo abril, el 23 del 2014, porque es cuando se conmemora la fecha en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. Este premio viene acompañado por 169 mil dólares y Poniatowska es la número 39 de los escritores que la ha recibido. Entre ellos, pues está Vargas Llosa y está Jorge Luis Borges, pero es la cuarta mujer también en recibirlo. El más reciente antes de ella fue Ana María Matute, una española, en 2010, la cubana Dulce María Loinás, en 1992, y también la española María Zambrano, una extraordinaria escritora y gente de filosofía, vivió aquí en Michoacán un tiempo cuando estuvo en el exilio. Poniatowska, como ustedes lo saben, es de origen francés, trae de origen, de nacimiento el título de princesa, porque su padre era un descendiente del rey de Polonia, y su madre María de los Dolores Amor, hermana de Pita Amor, por lo tanto sobrina de esta extraordinaria poeta también. Pues ella nació en Francia, se avecindaron en México cuando la Segunda Guerra Mundial, su madre, su hermana Quisia, y su padre llegó después de que los combates habían terminado. El español, dice ella, me lo aprendí de mi nana Magdalena Castillo. En 1954 se inició en el periodismo trabajando en Excelsior, luego pasó a Novedades, y trabaja en La Jornada con mucha frecuencia. Sus dos obras más emblemáticas, pues la primera es Hasta no verte Jesús mío, que es del 69, una larga entrevista a una lavandera, Josefina Borques, y La noche de Tlatelolco, el 71, por demás conocida. Poniatowska se casó con Guillermo Aro, un astrofísico mexicano, y con él tuvo a su hijo Felipe y Paula, ya antes tenía a Emanuel. Jan, su hermano, murió en un accidente automovilístico, y poco tiempo después siguió su padre. Políticamente ha sido siempre ubicada en la izquierda, en el 2006 apoyó a López Obrador, de ahí el señalamiento en España de la Dama Roja. En el 2007 el gobierno de la Ciudad de México estableció el premio latinoamericano de novela, Elena Poniatowska. El primero en recibirlo fue Álvaro Uribe por la novela Expediente del Atentado. Sin duda es un merecidísimo premio, y ella publicó en sus cuentas de Twitter y Facebook, Soy más mexicana que el mole. Así que estamos de beneplácito por este premio. Aunque todavía no le llega el efectivo, pero ya mérito. Una figura muy admirada por sus convicciones, y de pronto un poco en el centro de una discusión de por qué una dama con toda esta aristocracia detrás milita en filas izquierdistas. Y además de un compromiso real, vigente, nadie le va a escatimar el menor de los méritos, ni como periodista, ni como persona de letras, y mucho menos como persona de convicciones. Profesor Ismael Vidal, le agradecemos mucho su colaboración.